¿Cómo hemos llegado con Pescado para Todos? Hoy hemos llegado con Pescado para Todos, que es la última que hemos estado, que tenía que ver con la semana gastronómica de Iguazú, bueno, varios nos habían planteado el pedido de poder acercar Pescado para Todos a Iguazú, nosotros veníamos trabajando más en la zona sur de la provincia, y bueno, ahora hemos estado de ayer acá, hoy también vamos a estar en Iguazú y mañana vamos a estar en El Dorado, intentando acercar un programa que tiene que ver con a blindar a los vecinos de Iguazú un producto de mucha calidad y a un buen precio para hacerla accesible con esta idea que nosotros tenemos de que todos puedan y también mejorar nuestra dieta alimentaria que tiene que ver con el consumo de pescado, así que bueno, es una experiencia que nos está dando mucha satisfacción en donde estamos yendo, por la calidad de los productos, porque mucha gente, no solo de los sectores magomiles, sino de los diferentes sectores sociales, pueden acceder a comprar pescado y un producto que obviamente no es competitivo con otros productos de la región, nosotros estamos trabajando también con algunas otras líneas que queremos poner en marcha, que tienen que ver con producción propia, es decir, con que haya un programa misionero de hierba y azúcar, intentando trabajar con cooperativas pequeñas de molineras, digamos, y también con lo que tiene que ver con el IFAI, para poder ofertar también a precios más accesibles, intentando entre todos garantizar esta idea del precio cuidado, para que si bien entendemos que puede haber alguna presión inflacionaria, sabemos que muchas veces la especulación y los abusos van en contra del bolsillo de la gente. Pero también, vuelvo a repetir, intentando desafiarnos nosotros para tener un programa misionero de precios y trabajar en el caso de la hierba, en el caso de la azúcar, estamos intentando también trabajar con todo lo que tiene que ver con carnes para todo, para eso estamos intentando nuclear alguna cierta cantidad de productores cárnicos de la provincia, algunos ganaderos, así que bueno, si Dios quiere, vamos a tener un producto propio, también para llegar a distintos lugares, así que bueno, me parece que eso es un esfuerzo y en nuestra parte es intentar seguir brindando herramientas que garanticen más inclusión para los misioneros y entendiendo que hoy hay un piso de protección social, pero también entendiendo que ese piso de protección social tiene que tener precios accesibles para todos. Yo quisiera no dejar de agradecer al municipio porque muchas veces uno puede pensar una idea, pero si no tienen el acompañamiento local es muy complejo, no solo de la logística, sino lo que tiene que ver con la difusión y la multiplicación, porque estos programas son exitosos y le llegan a la mayor cantidad de gente y por eso es bueno trabajar con el equipo municipal, con Oscar, con el intendente, con Marcelo, que siempre nos están ahí tucutando para que acerquemos soluciones y lo máximo posible a los vecinos de Iguazú, así que siempre es un placer poder trabajar con Oscar y Marcelo acercando soluciones a los vecinos de Iguazú.